El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió a la inauguración de la ampliación y modernización de la carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz a San Diego de la Unión, la cual beneficiará a las comunidades Las Hierbas, Negritas, Claveles, La Quemadita, Cerrito de Esteban, Cancino, Vadillo de Guadalupe y Soledad Nueva. El monto de inversión fue de 331 millones de pesos, con una ampliación de 7 a 12 metros de corona y 30.5 kilómetros de longitud, vía que servirá para mejorar la conectividad entre Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, contribuyendo al desarrollo comercial, industrial y turístico de la región. El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, señaló que se ha trabajado para dejar mejores indicadores en el desarrollo económico, turismo, campo, educación, deporte e infraestructura, porque es fundamental para el desarrollo de todas las ciudades y pueblos. Presumió que Guanajuato está dentro de los cinco estados mejor comunicados del país y agradeció a la federación y a los municipios por participar en el desarrollo de Guanajuato. Para más de acá, Antonio Velázquez.